Hola amigos, sean bienvenidos a otro video. Madre tonal Mayra la Chiapina. Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí en este lugar para venir a buscar unas hojas de bichau para hacer unos chuchitos. No, pues acá estamos. En este lugar venimos a buscar unas hojas para hacer unos chuchitos de chipilín, pero con carne. Hoy les vamos a mostrar en otro video. Vamos a hacer unos tamalitos de vapero. Estamos acá, porque venimos a ver si hay o no hay hoja para ver si los hacemos. Si hay o no hay. Y pues vinieron los niños con nosotros. Está el compañero Agustín atrás de cámaras. Me acompañó a ver si conseguíamos hojas. Sí. Y pues también está el hermano de Agustín. Hola, soy hermano de Agustín. Y los dos hermanitos de él, los dos pequeños. Y ellos vinieron, y la nena que siempre se vino conmigo. Y Estefanía. Sí, Estefanía. Bueno, pues sigamos a ver si conseguimos hojas. A ver si llegamos no hay. Siempre con cuidado ahí porque... Eso. Cuidado, se van a anchutar ahí con esa... ¿Cómo se llama? Porque tiene espinas. Y aquí, como pueden ver, esa florecita que da la hoja de bijao. ¿Esta roja? Ajá. Sí, bien bonita. Sí, bien bonita. ¿Era él, ve? Sí, la más limpia. Aquí, sí, aquí, aquí está el... ¿Cómo se llama? Para que lo pueden cortar. Cuidado, no se van a cortar. Sí, como este. Ajá. Sí, está bueno. Pero yo lo voy a recoger. Sí. Mirá. Más limpia. Aquí hay hojas. Es bastante, ¿eh? Que sea para hacer un faz. Sí, allá hay bastante también. Sí. Pero allá hay culebraditos. Qué naturaleza que hay aquí en Guatemala, vean ustedes. Fresco, se siente aquí peor que estamos en la sombra. Ahí tenés cuidado, ahí, Danilo. No se vayan a cortar. No. Espérate. Ahí lo va a recibir doña May. Sí. Doña May va a ser peor. En que sea chiquita, pero hay. Sí. Allá hay unas vacas. Bueno, güey, ¿y cómo te sentí el día de hoy de estar compartiendo con nosotros otro video más del canal Mayra Las Chartinas? Pues yo me siento muy feliz, va, porque los que se acompañara a ustedes va a venir a creer en que sea un par de hojas, va, y como Mayra me gusta les acompañara, ¿verdad? Sí. Decidió acompañarlos, ¿verdad, Mayra? Sí, yo le dije que nos acompañara, pero como hay que venir hasta aquí en el monte. Sí. Y pues da pena venir uno solo también, va. Pues por eso es de que nos venimos, a ver si conseguíamos hojas. Sí, va. Pero sí, sí. Además, sí, gracias a Dios nos encontramos para hacer unos deliciosos chuchitos acompañados acompañados de un pedacito de pollo. Sí. Un pedacito de chipilín. Aquí, como pueden ver, los tres que nos andan acompañando aquí son mis hermanos. Hola, hola. Hola. Ajá. Ellos están acá acompañándonos, por fin. Como les digo, uno solo da pena andar aquí en el monte. Ese que anda de azul se llama José Danilo. Él se llama José Danilo. Sí. Ese que anda con camisa cuadriculada se llama Jonathan Alexander. Ah, sí. Él es Jonathan. Y el que anda allá con este Juanín se llama Luis Enrique. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos para todos los que nos están viendo. Ahí están los tres hermanos de Agustín. Sí, son mis tres hermanos. Ajá. Ese está bien tiernito, bien enrollado. Mira que hay una grandota, ¿sabes? Ajá, ese está malo. Hay que buscar algo macizo también. Hay que buscar algo macizo también. Sí, porque si no se me van a romper. Siempre con cuidado ahí porque puede haber animales. Este no, porque está agretado también. Así, agretadas, ¿no? No, porque están agretaditas. Sí. ¿Y ese está bien agretado? Cabajo. Ajá. Y esa flor que tira, esa hoja de bijao, bien bonita que es, ¿verdad? Sí, antes nosotros la ocupábamos para jugar. Sí. Y ahí bien bonito porque sale uno con un buen apito, ¿vieres? Sí. Cabal. Sí, cabal. Y uno se lo pone aquí a la... Sí. Y en calidad, ¿vieres? Ah, cebuya, puro pito. Mamá, ¿está buena esta? ¿Ese sí? ¿Ese sí? ¿Ese sí? Ah. Como pueden ver, amigos, ahí andan unas vaquitas. Como ya sacaron lo que es la cosecha del maíz, andan ahí. Esas vacas ahí se mantienen, ¿verdad, doña Mayra? Sí. Ajá. Ahí andan. ¿Qué pasa si comen el monte? ¿El monte? Ajá. Comen el zacate. Y como de seguro ya sacaron el maíz ahí, la cosecha, y miren que andan ahí. De veras. ¿Qué pasa si tiene que ver? Oigan ese animalito que tal vez lo pueden ver. Ahí anda volando. Era mentado, burraca. Es una burraca. Dos andan ahí. Tres, vamos. Es bien en calidad cuando hacen bulla porque cuando uno anda en las montañas, cuando uno va a traer leña en las montañas, doña Mayra, ahí andan detrás de uno haciendo bulla. ¿Qué es lo que hacen allá? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hacen allá? Sí. ¿Qué es lo que hacen allá? Ahí trae más el José Danilo. Sí. Cuidado, no se vayan a chutar ahí. Aquí no hay necesidad de irlas a comprar. Aquí uno más bien. Sí. Tiene el monte y pues consigue de todo. Porque si se dan cuenta, a veces aquí hasta hierba encuentra uno. Sí. ¿Qué es lo que hacen allá? Cabal, mira ahí en calidad. Mirá, está bien en calidad. Como pueden ver, amigos, ahí están esos árboles. Pasa el río Cardoza. Aquí, mira aquí. Este está bien tierno, ¿eh? Sí. ¿Qué va? ¿Está bien arrastrado? Sí. ¿Dónde está bien tierno? ¿De esta la florecita que dice, de verdad? Ajá. ¿Va? Sí. Aquí uno no sé cómo es que le hacen, pero le sacan aquí esto, ¿ve? Lo que tiene adentro. Es de mía. Y después, se lo ponen así, ¿ve? Pero cuesta, hay unos que sí pueden. Sí, cuesta que sea. Un pito. Ajá. Hay unos que sí pueden, pero en realidad yo nunca lo hubiera hecho. Como solo miro que otros los hacen, ¿verdad? Sí. Es igual que los barriletes, ¿verdad? Está bien. Vamos a mostrarles un video, amigos, donde vamos a hacer barriletes. Un barrilete grande. Y podemos lo vamos a hacer de bambú. Cabar. No, porque hay bambú por ahí arriba, entre el agua hay bambú. Sí. Y luego la compita. Compita, porque con cañamo no aguanta. Se revienta. Se revienta. Ahora sí compita, está bien. Ahora sí, compita y bien amarrado. Cabar. Todos los tienen que... Sí, porque es una gran fuerza. Cuando vivíamos allá en Filipinas, viera, para los días que los de básico hacían barriletes, dejaron un barrilete y yo lo perseguí hasta que lo agarré y no me arrastró, güey. De veras. Ya que lo arrastran los barriletes de uno a... Cuando tienen fuerza. Cuando vi, yo como vi que iba bajando la pista, como yo me fui siguiendo, cabal, donde lo agarré, viera, doña Mayra, cuando lo agarré, no me paré bien, vaya que había una como laguna ahí, me fui arrastrado por todo el monte. Porque qué gran fuerza que lleva eso. Ah, sí, lleva fuerza, pues. Sí. Pero a veces sí allá en lo que es, ¿qué? Alotenango. Por allá son esos barriletes de bambú. Sí. Y ahorita ya los están fabricando. Porque ya vienen... Ya para el noviembre. Ahorita para noviembre es cuando más hacen barriletes las personas aquí. Hacen barriletes y la verdad pues a veces va a muchas personas. Acá lo hacen, va. Sí. Los niños van a jugar los barriletes. Sí. Es más bonito usted vivir aquí en el campo y pues acá, como dice Mal, que no goza de estar acá en la naturaleza es porque no quiere, dijo, pero los que están por ahí lejos, va, pues ellos lamentablemente no pueden estar en ese lugar, va. Sí. Ya Jonathan Alexander ya lleva ahí. Sí, ya. La florecita de baja de vijau. Sí. Ya estoy allá. Ahí tienen cuidado ahí, Luis. Sí. Por aquí voy a pasar por aquí. Oh, miren esa clase de vijuco. Tiene espinas, ¿vieron? Sí, ahí tienen cuidado porque hay muchos vijuco de esa clase y es lamentable con la adiguana que le dicen, ¿verdad? Ajá. Porque los chutillos, ¿cómo pueden? Y esa arena que está ahí, el río lo ha sacado. El río lo trae porque como crece. Sí, o sea que aquí se inunda. Ah, se inunda, pues. Oh. Sí. Y aquí se inunda. Cabal. Ya ahorita ya es el último mes de agua, ya no va a llover ya. Como a mediados de noviembre ya entra el verano, ¿verdad? Sí, mediados de noviembre ya. Se fue media vez. A veces se llega el día de los difuntos y ya se quita el agua ya. Ya no llueve. Todo eso ya creo que llueve el primero de noviembre. Ajá. Bueno, usted ya anda ese poco ahí. Sí. Estefanía ya anda otro poco. Sí, ya vamos ya todo esto, ya casi. Sí. Bueno amigos, vamos a dejar este video por aquí. Sí. Que Dios se quede con ustedes en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted derrame bendiciones a cada uno de ustedes que nos van a ver en este video. Y nos miraremos a la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias y bendiciones a ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias a todos los suscriptores que se suscribieron a nuestro canal. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues un cordial saludo a todos ustedes. Y gracias por el apoyo. Y nos miraremos hasta en otro video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.